Derecha delante Derecha delante Vos me llamas a los ojos de su compañera Y ya te digo, el balancero es un americano Siempre estas estudiando al pino ¿Vas a estudiar lo primero rápido? ¿Esto que estas diciendo que es? ¡Balancero! ¿Viste como estas diciendo balancero? ¡Eso es una cumbia! Mostrame como es Acordate, me estas mirando Estamos ahí, cállate Vamos a ir con un poco después Y no es... ¡SOOOOM! Mira, te voy a dar un concepto de corazón Si queres como utilizar a la chiquilina Seguire mandando de flores ¿Lo hace? No, pero... ¿Vos me la hiciste? Eh... Si... Una vez tuve dos días y la noche Debajo de la ventana de la mujer Porque me habia roto el cuerpo No, son dos días y la noche a la noche Yo eso no lo podria hacer Y no, donde me voy a apuntar si la mina a mi bien el piso puse Seguire mandando de flores ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!